Un rato a descansar, toma mi vino, come mi pan, tenemos tiempo de comenzar. Si hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol. No hay una sencilla mano de amor, tiene la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mar y te, el vino bueno y el gusto a miel. Abrir mi casa mientras no esté, ¿cómo viste? Qué felicidad amigo mío, tenerte conmigo y recordar. Hacer que florezca, pecho adentro, a gente capullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción. Que quiero grabar en mi memoria, el grato recuerdo de tu voz. Si hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol. Mano sencilla mano de amor, tiene la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mar y te, el vino bueno y el gusto a miel. Abrir mi casa mientras no esté, abri mi casa mientras no esté. Qué felicidad amigo mío, tenerte conmigo y recordar. Hacer que florezca, pecho adentro, a gente capullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción. Que quiero grabar en mi memoria, el grato recuerdo de tu voz. El grato recuerdo de tu voz. El grato recuerdo. 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 El grato recuerdo.